Bueno gente, ¿qué pasó? Aparentemente Microsoft estaba comprando Activision Blizzard en enero de este año y ya está a punto de terminar 2022 y todavía nada, así que el video de hoy es un poco qué está pasando, por qué aún no se concreta la compra, cuándo va a terminar sucediendo, si es que termina sucediendo y un poquito todo lo que ha estado pasando porque honestamente ha estado muy loco el tema así me parecía una muy buena idea traerles un pequeño resumen así que todo comenzó cuando ni más ni menos que la Unión Europea dijo que estaría investigando la compra de Activision Blizzard y que se mostraba preocupada por el acuerdo de Microsoft ¿Y por qué es esto? Porque ni más ni menos que Activision Blizzard siendo la quinta empresa más grande del mundo de videojuegos con Microsoft la cuarta, si Microsoft la comprara pasaría a ser la segunda tan solo debajo de Sony cosa que según la Unión Europea y según quizás Estados Unidos también, esto es monopolio así que ahora mismo el problema es si es que se trata o no de un monopolio y en eso se encuentra ahora mismo la guerra legal porque Microsoft ha estado haciendo todo lo posible para demostrar que no son un monopolio que no son tan grandes como creen para que puedan aprobar esta compra porque esta es una de las compras más grandes de la historia de cualquier cosa, no solo videojuegos sino de compras de empresas, es una locura, casi 70 mil millones de dólares o sea, es un número que ya no tiene ni sentido, casi el doble por lo que Elon Musk compró Twitter hace una semana atrás otro tema para otro día pero por eso mismo están discutiendo si esto es o no un monopolio Microsoft está tan dedicado a comprar Blizzard ahora mismo, están tan locos que Phil Spencer, que como no sabrán es el cabecera de Xbox, el líder de todo esto ha estado diciendo una y otra y otra vez en el jurado que Microsoft pierde plata con Xbox han sacado un montón de cosas a la luz súper interesantes pero principalmente que Microsoft pierde plata con Xbox que ellos venden consolas a pérdida para luego ganar quizás con el Game Pass por ejemplo o con juegos, pero que el negocio de Microsoft no es de las consolas razón por la cual tener Activision Blizzard debajo de ellos les ayudaría a luchar contra por ejemplo Sony que es la empresa número uno del mundo o Tencent, que son la empresa china que también tiene un mercado gigantesco pero que no sería ningún monopolio y esa guerra ha estado súper súper fuerte o sea, tanto así que incluso Brasil por alguna razón se metió en esto y dijo que ellos estaban de acuerdo con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft cosa que me parece un gran aporte de parte de Brasil, no está nada mal así que si ustedes son brazucas o por lo menos tienen familia saben que de ese lado del planeta están a favor de que Microsoft compre Activision Blizzard ¿Sería esto un monopolio o no? y es difícil decir la respuesta porque la razón por la cual Sony está luchando tanto contra esto o sea, como ven, Sony está poniendo un montón de condiciones como mínimo para que esto no sea un monopolio y principalmente, no tanto por King que es para videojuegos de celulares que hacen muchísima plata ni tanto Blizzard que tiene WoW, Overwatch, Starcraft sino más bien, ni más ni menos que Call of Duty Call of Duty es gigantesco es tan grande este juego que hay gente, gente que no es tan fanática de los videojuegos como tú y yo que ve videos de Microsoft, ni mucho menos sino gente casual que juega quizás una o dos horas al día cuando tiene tiempo para descansarse se compran una Playstation 5 o una Playstation 4 para jugar FIFA y Call of Duty literalmente Call of Duty vende consolas tú me dirás, esto es muy idiota yo no te puedo creer esto porque alguien no jugaría un juego de verdad como el World of Warcraft Shadowlands pero es cierto Call of Duty vende muchísimas consolas y por alguna razón la gente prefere jugar Call of Duty en Playstation esto así de simple quizás sea porque Playstation ha ganado buena reputación a lo largo de los años porque la verdad como consola han sido bastante buenas siempre pero que no ha habido ninguna Playstation que realmente sea mala consola la Play 3 era un poco dudosa a la hora por ejemplo de programar pero para el consumidor las Play siempre han sido buenas consolas entonces Call of Duty vende consolas y lo que está diciendo Sony además de muchas otras cosas es que Xbox una vez compre Activision Blizzard ya no tiene por qué Call of Duty estar disponible en Playstation podría ser exclusivo de Xbox o estar en el Game Pass o sea que si tú tienes una Xbox automáticamente tienes Call of Duty y eso sería un cambio gigantesco para las ventas de consolas de Sony que es súper súper importante obviamente mucho más para Sony que para Microsoft siendo que Microsoft es la empresa más rentable del mundo y se pueden dar el lujo de vender Xbox a pérdida con tal de hacer cosas como el Game Pass funcionar a la larga que eso es lo que están apuntando así que está muy complejo el tema porque como les digo Call of Duty es un antes y un después la cantidad de copias que vende este juego es absurdo y gente compra consolas solo por ello y lo que ha dicho Phil Spencer que como ven acá está este gran sujeto que mucha gente ama en este mundo la verdad es un gran tipo dijo que Call of Duty estará en Playstation mientras haya una Playstation y con esto se refiere obviamente a que no hay Playstation en las tiendas es muy difícil conseguir una Playstation 5 porque no hay simplemente y también es un poquito un juego de palabras bastante específico porque lo que está diciendo Microsoft es que claro va a estar Call of Duty para Playstation pero mientras pueda por ejemplo correr nuestro juego o tenga el hardware o sea capaz de mantenerse al día con lo que estamos requiriendo estas palabras están muy específicamente seleccionadas para que ellos puedan ganar el juicio y comprar Activision Blizzard y luego Call of Duty junto a todo el resto de las IPs sean exclusivas porque con 70 mil millones de dólares que estás pagando por esto tú quieres que sea tuyo que sí que obviamente si Call of Duty pasa a ser por ejemplo del Game Pass sería tremenda, tremenda compra porque imagínate una persona casual te dicen cómprate una Xbox en lugar de una Playstation y tienes todos los Call of Duty y todos los que van a ver por siempre siempre y cuando tengas un Game Pass además de un montón de juegos más y eso ya sería una victoria gigantesca creo yo y muchísima gente optaría por una Xbox tan solo por eso pero no es nada fácil o sea Sony está poniendo un montón de condiciones y entre ellas son ni más ni menos que Call of Duty siga siendo multiplataforma luego que no haya contenido extra en Call of Duty que no esté disponible en Playstation que no haya mejoras de hardware respecto a la versión de Playstation y que no haya beneficios de Xbox Game Pass como ven lo más importante ahora mismo la razón por la cual Microsoft aún no termina de comprar Activision Blizzard es por Call of Duty así de grande es esto entonces están luchando los gigantescos de las empresas para que esto no suceda diciendo que sería monopolio que la gente optaría por este producto en lugar de este otro simplemente porque el juego está ahí y por eso está tan tan compleja la compra WoW termina siendo un efecto totalmente secundario de todo esto porque honestamente el mismísimo Phil Spencer dijo que no tenía ningún plan ni para Starcraft ni para Warcraft cero no tienes nada planeado de qué hacer con estas dos IPs así que realmente el futuro es muy incierto tanto para Starcraft como para Warcraft en lo que comprarlo por parte de Microsoft concierne estará en un Game Pass tendrá cosas nuevas tendrá nuevos servers es muy difícil de decir pero lo más probable es que para estas dos franquicias mucho no cambie quizás aprovechen Starcraft y sacan algo nuevo quizás para celular o algo para el Game Pass eso podría suceder porque Starcraft es una IP bastante grande y podrían hacerla revivir siendo que tienen por ejemplo el Age of Empires 4 que se acaban de hacer re poco mientras que el WoW probablemente se mantenga relativamente igual o sea no creo que cambie mucho quizás le agregan infraestructura y servidores siendo que Microsoft tiene un montón de estos pero dudo que cambie mucho más que eso va a cambiar quizás el CEO o cosas así pero por lo general Blizzard hace lo suyo y no los tocan y mientras hagan ganancia anual está todo bien así que ahí está un poquito la cosa ahora mismo de la compra de Activision Blizzard parte de Microsoft como ven está bastante complejo el tema todo se basa a final de cuentas de Call of Duty que sí no es solamente eso de repente entran muchas cosas en juego pero como les digo Microsoft se está tirando al piso a ellos mismos con tal de dar casi que pena ante el jurado para que les acepten la compra diciendo que las Xbox consolas venden repoco las venden a pérdida es la peor consola vendida comparado a Nintendo y a Sony así que la verdad está haciendo todo lo posible para parecer unos idiotas y que así ellos ganen el juicio que obviamente eso es lo que tú quieres hacer estando en el lugar de Microsoft o sea no quieres decir no somos unos capos y si compramos esto vamos a dominar todo esto obviamente no tienes que decir todo lo que el jurado quiere escuchar para que acepten tu caso y te den el veredicto a favor así que veremos que termina sucediendo como les digo ya pasó casi un año desde que anunciaron que la compra había sido aceptada así que los de Blizzard están haciendo todo lo posible junto a Activision para que esto se concrete porque así todos los accionistas salen con un bolsillo enorme de todo esto así que hacen lo que pueden para que terminen de ceder las empresas grandes y los jurados y termine haciéndose esta compra pero al ser tan tan grande esto puede demorar un buen rato así que veremos que sucede veremos que pasa todavía hay tiempo lo más probable es que Microsoft si termine comprando Activision Blizzard porque Sony sigue siendo el número uno aún después de que Activision Blizzard sea parte de Microsoft así que monopolio mucho no es porque Sony aunque Call of Duty sea muy grande para ellos tienen muchas otras cosas a su favor así que ahora que se termina haciendo algún tipo de acuerdo como que Call of Duty no será tocado pero todo el resto si puede ser exclusivo o quizás Call of Duty sale un par de días antes en Xbox o quizás es 100% exclusivo solo el tiempo no lo dirá pero está muy interesante esto así es todo este video gente por favor como siempre denle a me gusta compártanlo con sus amigos comentan abajo que opinan que quieren ver en el futuro muchísimas gracias a todos los que no tienen este canal por serlo que la verdad se les hace un montonazo el apoyo son unos capos suscríbanse para más videos y nos vemos en el próximo video chau